...el chileno. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Digan la Verdad de Tele13 Radio. ¿Cómo se ha tomado este día, el día después de levantar la Copa allá en Temuco? Hola, buenas tardes. Con felicidad, con felicidad hoy. Disfrutando mucho, a pesar del día feo que está lloviendo, disfrutando mucho de este título, de esta conservación, de otra historia católica. Así que muy feliz. Diego, lo recordábamos anoche, el comienzo fue bien complejo para la Católica, para usted, y en términos generales para el esquema que estaba planteando el club en Copa Sudamericana. ¿En qué momento sienten ustedes que se provoca el cambio que los lleva finalmente a disfrutar del título? El cambio se dio cuando ganamos el primer Clásico contra la U de Chile en su campo, el 3 a 0. Ahí fue el cambio, el clic, donde nos dimos cuenta que estábamos para cosas importantes, porque habíamos arrancado de la mejor forma, y ese partido fue clave. Y a partir de ahí, el entrenador encontró un equipo, encontró una base sólida, donde lo fuimos demostrando todos los partidos, y bueno, nos llegó al título ayer por la noche. Diego, de todos sus goles, de todos sus partidos, ¿con cuál se queda como el mejor? Ayer hacíamos un repaso en Tele13 de los goles del campeonato, y en casi todo estaba usted. ¿Cuál para usted fue su actuación más destacada en esta campaña de la UCE? Sí, vamos a hablar de partidos importantes, de mejor goles, obviamente el Clásico ese del 3 a 0 fue uno de los... Porque también fue el primero, fue el primer partido donde a lo mejor se hicieron las cosas muy bien, que ganó de una forma muy importante, y ese partido fue clave. Pero después, dentro del campeonato tuvimos partidos muy importantes, donde nos fuimos dando cuenta de que estábamos para cosas importantes, la remontada contra la Unión Española fue increíble. El partido con el Quique también fue fundamental por el hecho de que peleábamos la punta, jugábamos un partido muy importante, y de desventaja a los nueve minutos. Como que también se fueron dando muchas cosas donde ese partido queda muy en el recuerdo por cómo se dio todo. Entonces hay muchos partidos donde esta católica demostró que es el campeón y que lo ha ganado de la mejor forma. Digo, ahora viene el desafío de Copa Libertadores de América para este plantel. Hay pocas posibilidades de refuerzo de acuerdo a la reglamentación del fútbol chileno. ¿Cómo ven ustedes el retorno a la Copa? Bueno, hace muchos años no jugó una Copa Libertadores, así que para mí es un desafío muy bonito, un desafío que tengo ganas de afrontar. Pero bueno, ahora tenemos unas vacaciones para descansar, para disfrutar este nuevo título, porque si ya estamos pensando en lo que va a venir, no alcanzamos a disfrutar lo que hemos logrado. Entonces, vamos a tener que disfrutar esto, tomarnos las vacaciones como corresponde para descansar, para despejar la mente y ya a partir del 3 de enero, cuando nos juntemos nuevamente a entrenar, ahí ya ponemos las pilas para lo que viene. Diego, cuando se consiguen objetivos importantes como este, habitualmente el discurso es hablar del equipo y de lo que se trabaja mucho en el camarín. Pero hay tipos que son fundamentales, hay puestos que son muy sensibles. Y la pregunta es por Nicolás Castillo, que naturalmente, y en los últimos dos semestres, ha estado siempre muy al borde de partir y finalmente se ha mantenido en la Universidad Católica. ¿Cómo ves tú esa situación que pudiera cambiar el mapa de Católica de cara al próximo semestre, perder un tipo que hace por temporada veintitantos goles? Bueno, Nico, la verdad que yo tuve la suerte de encontrarme con él, tuve la suerte de compartir en la cancha con él y estoy feliz de haberlo conocido porque más allá de lo goleador y lo buen jugador que es, es una grandísima persona, una pieza clave en la parte humana, en el vestuario. Y bueno, no sé qué hay de verdad de todo eso, lo que se dice, pero nada, sería muy importante para nosotros que se pueda quedar. Pero también soy realista y soy consciente de que Nico tiene una carrera muy grande por delante, es muy joven y tiene un futuro enorme, enorme en el fútbol, en el extranjero, en la selección chilena. Entonces, la verdad que no sabría qué decirte, pero sí que yo me encantaría que se quede, pero también me encantaría que él pueda hacer su carrera y que pueda triunfar afuera y por qué no jugar en los mejores equipos de Europa. Diego, usted le tocó llegar acá a fines de julio, pero muchos han hablado del cambio de estilo, de actitud que ha tenido Mario Salas. ¿Cómo lo siente usted con la experiencia que tiene en Europa, en Argentina? ¿Cómo lo vio el técnico de la UC? ¿Qué le parece el estilo que tiene el técnico Cruzado? Es un entrenador de un carácter muy fuerte, que vive el fútbol de una manera muy apasionada y en lo personal me gusta. Me gusta su forma de trabajar, me gusta su forma de vivir el fútbol, me gusta su forma de actuar. Más allá de lo que sabe como entrenador, porque eso no cabe en duda, me sorprendió muchísimo y bueno, ¿qué es? A mí me han pasado varias cosas en estos meses que estuve acá, cosas feas, y él siempre estuvo, siempre me dio una palabra de aliento, un apoyo, y para... en el fútbol no es poco común encontrar gente así, gente que se entrega, no solamente porque quiere lo mejor de uno como jugador, sino en la parte humana, entonces eso habla muy bien del entrenador, de su cuerpo técnico, y también de la gente del club, la verdad que estoy muy contento por la calidad humana que hay en este equipo y en este club. Diego, finalmente, usted lo dice, lo recalca, le han pasado cosas buenas y cosas malas en este tiempo que lleva acá, cuando termine el contrato, tengo entendido que es en junio del próximo año, ¿tiene ganas de quedarse o de irse? Yo tengo hasta junio del 2018. La verdad que sí, que ya dije que me encantaría quedarme mucho tiempo, pero para quedarse mucho tiempo uno tiene que seguir demostrando en la cancha, tiene que seguir esforzándose al máximo y dando todo por esta camiseta. La verdad que se logró algo muy importante, entramos en este club, hemos hecho las cosas bien, pero hay que seguir. Felicitaciones y muchas gracias, Diego. Bueno, un saludo muy grande.